Muchísimas gracias por compartir esto y que, bueno, esto sale directamente del corazón. Así que espero que les haya gustado. Ya vienen las entregas de los recordatorios, de los premios, así que no se vayan porque todavía sigue esto. Me despido yo en este momento con este tema que habla de una palabra realmente fuerte, que es el perdón. Y siempre digo, que me parece a mí, que a veces no tenemos la necesidad de perdonar a nadie. O tal vez sí, pero solamente con perdonarse a uno mismo, uno ya va limpiando mucho de eso. Y esta canción habla justamente de eso, habla del perdón a sí mismo. Porque todos los días nos boicoteamos, cuando nos auto maldecimos, cuando prejuiciamos. Todo el tiempo esa energía densa nos lleva a tener obstáculos en nuestras vidas. Y el perdón a sí mismo es impresionante. Pruébenlo, si no lo probaron hasta ahora. Perdonarte a ti. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Si esa brisa es un huracán, si tu sonrisa se convierte en un glaciar, abrí. Si no amanece en tu interior, si enmudece en esas ganas de seguir, abrí. Tal vez es hora de que aquí tienes la razón, inténtalo, abrí. Si estás al pie de ese volcán, que está un segundo de estallar, no hay donde ir, abrí. El sol mañana va a salir, si ves que tocan a tu corazón sin más, abrí. Tu interior está esperando el resplandor, aquí valor, abrí. Descubrir, descubrir, descubrir esa grandeza y abrirse a la belleza interior. Pensar, hacer lo que sentir, deshacerse de influencias que dividen a la gente y perdonar, de corazón, perdonarte a ti. Pensa un instante, ¿qué haría el amor? Desinfrarlo, abrí el corazón Descubrir esa grandeza y abrirse a la belleza interior Hacer lo que sentís Deshacerse de influencias que dividen a la gente Y perdonar el corazón Perdonarte a ti Para Marito Animarse a dar sin esperar a cambio Todo vuelve a ti Con una flor abrí Despertar de este mal sueño Y salir de ese agujero A volar Con una flor abrí Perdonarte a ti Si esa brisa es su brancar A mí Amén Un corazón